hola qué tal cómo estáis estamos aquí en otro viernes raro ahí seguimos con el nombre y bueno hoy os traigo un poquito de salseo porque como siempre cada semana no puede faltar el drama booktuber y bookstagrammer demás y como ya se está haciendo tarde yo iba a grabar este vídeo me iba a volver a pintar para salir con una cara decente y grabar el vídeo y he pensado no hazlo al revés porque estos vídeos son así como más relajados pues me voy a desmaquillar que es algo que yo veo mucho en tiktok la gente que te cuenta sus movidas mientras se desmaquilla y me relaja mucho digo pues bueno pues voy a hacer lo que me gusta a ver sabido que os digo se me ha perdido mi diadema chula de del skin care esto yo mi skin care es muy básico pero bueno que se me ha perdido vale entonces pues voy a ponerme una de estas me han sujetado un pelito es normal pero es de las que me compro para ver si me pongo diademas y luego nunca me pongo vale bueno a ver traigo cosas por aquí os voy a ir enseñando ya mientras me de esto me he traído aquí una agüita para pasarme los disquitos desmaquillantes yo uso este bálsamo vale de flor de mayo es un bálsamo desmaquillante y esto es la cosa más maravillosa que yo he descubierto en la vida huele increíble te quita el maquillaje waterproof maravilloso una cosa no te escudece nada los ojos yo siempre tengo muchos problemas con cualquier producto de los ojos me hace daño los ojos o sea yo rímel y demás no puedo estar muchas horas usándolo porque hay días que no pero hay días que me empieza a picar los ojos he probado a 50.000 tipos diferentes de igual me molesta y este desmaquillante es un maravilloso que te lo echas y no te escuece nada bueno voy a empezar y os empiezo a contar qué movidas ha habido esta semana en bookstagram booktube booktalk todo lo book vale en bookstagram españa vale pues la cosa ha empezado voy a traerme un espejillo la cosa ha empezado con el nuevo libro que ha editado minotauro de gradi hendrix vale si me seguís de hace más tiempo habéis visto mis vídeos sabéis la opinión que yo tengo de minotauro vale para mí se queda así se va quitando todo para mí minotauro es una editorial que es creo que es una de planeta es no que no cuida nada sus ediciones vale mi mayor queja siempre ha sido que cuando ha empezado a reeditar estos libros de bolsillo de úrsula calegui bradbury filica dick etcétera de autores clásicos de ciencia ficción que habían sido editados en los 70 lo que ha hecho ha sido recoger es ese manuscrito de los 70 hacer cero revisiones ya no te digo una traducción nueva vale no te quiero gastar los dineros en una traducción nueva pero una revisión estamos hablando de un libro de hace 50 años vale esa alguna revisión tiene que tener ellos agarran el manuscrito lo publican así tal cual todas sus fotografías perdón todas sus cubiertas son imágenes de archivo o sea de banco de imágenes por ejemplo las de gradi hendrix la mayoría así que son las originales creo no sé muy bien tendrán algún tipo de contrato o algo con la editorial que publica en eeuu gary hendrix pero el caso es que en general cuidan cero los los detalles vale y entonces bueno pues ha pasado que el último el último libre de gradi hendrix el de las almas os estaré poniendo por aquí la imagen pues tiene muchos muchos errores de corrección muchos 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 vale con los otros ya había habido yo lo noté el club guía de club la guía el club como era la guía del club para matar vampiros siempre se me va el nombre bueno esta yo ya había visto bastantes fallos en el de final girl pero por lo visto yo estoy no lo he leído pero por lo visto debe ser una cosa ya muy muy apoteosica o sea de dar vergüenza entonces pesadillas recurrentes que es un buxtagramer que si no conocéis pues os lo recomiendo sobre todo de terror le pues subió pues capturas de la de los los errores etiquetó a minotauro y minotauro en vez de decir vale voy a vamos a revisar los fallos tal pues se puso a bloquear a la peña lo más normal lo más normal del mundo a este chico y además personas a diana selene moonbooks también bueno las personas que habían compartido el tuit o habían contestado también bueno pues les 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 empezó a bloquear vale sé que al día siguiente desbloqueó a esta gente y les mandó un mensaje privado pidiéndoles perdón pero a mí sinceramente esta actitud no me vale porque no vale de nada que por impulso lo primero que haga sea bloquear como para silenciar a la gente que se está quejando de tu producto y con razón y luego desbloquearles y pedirles perdón que yo entiendo está muy bien que admitan su error pero primero yo lo que no hubiese hecho habría sido bloquear de primera parte un minuto a pensar las quejas que te están llegando vale un minuto solo para te piensa y después actúa y luego aparte que yo sepa en el momento en que estoy grabando esto no han dado unas disculpas en público no no han dicho pues vamos a revisar la corrección de la obra y yo que sea la siguiente edición estará corregida lo sentimos mucho yo casi de algo no 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 se la pela se la pela se la pela como se la pela como se la pela pelado siempre lo que pasa que es verdad pues por lo que sea pues otras veces nos hemos quejado a lo mejor sin nombrar el editorial la cosa que a lo mejor deberíamos empezar a hacer ya empezar a hacer las reseñas con consistencia y si algo está mal si vemos que algo está mal pues decirlo no es así pero bueno y bueno pues por lo que sea pues esta queja llegó más llegó les llegó más y actuaron así pero bueno que ya os digo que esto no es no es un error de ahora yo creo que eso también por eso la gente se ha empezado a quejar porque no es un error de una novela y no es un error sólo de minotauro tónico tónico facial de ciaja que es este astringente vale matificante porque mi piel es mixta me va estupendo bueno eso que que no es sólo minotauro vale por lo visto a raíz de esto pues no no he bicheado todo twitter todo trips o como se diga todo lista el twitter de instagram pero por lo visto está saliendo más gente quejándose de correcciones de ediciones de más libros no de otras editoriales y aquí volvemos al tema de moda de la silla que está pasando pues hay muchas editoriales que están empezando a utilizar inteligencia artificial para las traducciones no es cosa sólo de cubiertas también de traducciones vale no sé si sólo traducciones o en traducciones y y lo diré en traducciones y en correcciones no sé si es cosa del minotauro o que han contratado a un corrector que le pagan una puta mierda y le tienen corrigiendo cinco libros a la vez vale o sea eso también es posible no la precariedad del sector y que muchas veces pues salen errores pues porque no la gente no da abasto no pero también es que claro yo sé he oído cosas he oído cosas he investigado cosas pero no tengo la no no lo sé al cien por cien o sea no no tengo la respuesta al cien por cien vale pero pero yo me di cuenta de que una editorial reciente bastante nueva que desde que salió ha publicado un montón de libros a chorrón no sé si tiene si en seis meses de que ha nacido la editorial ha publicado ya ocho libros o sea una burrada qué pasa que yo me compré un libro de la editorial y ojeando otros en la en la librería y tal me di cuenta de pues el nombre del traductor vale y dije voy a buscar a este traductor a ver quién es donde ha trabajado y resulta que el nombre del traductor es el nombre de un personaje de ficción de cómics vale puede ocurrir dos cosas o que el traductor por lo que sea no quiere dar su nombre cosa que me parece extraña porque normalmente los traductores además se alegran cuando les sacan en la portada no libro traducido por no sé no 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 entiendo por qué no va a querer el x traductor que nos haga su nombre podría ser porque esté trabajando para otra empresa podría ser pero bueno menuda máquina el traductor es el único traductor de la editorial y está traduciendo como una máquina entonces bueno no sé a mí me sonó raro vale entonces yo tengo mis sospechas pero tampoco lo sé a ciencia cierta entonces no no voy a dar nombres porque no porque a ver si no va a ser sabes no o sea sólo lo diría si si lo sé a cien por cien no lo sé no lo sé pero bueno ya hay sospechas de que varias editoriales grandes y pequeñas están haciendo esto de utilizar ya para traducir ay diosito esto no acaba nunca no acaba nunca y luego pues yo digo vamos a ver primero no tengo dineros para comprar libros y segundos pues hombre si sé que se hacen todas estas cosas o sea yo quiero saber qué editoriales estas cosas porque ya que me voy a gastar mi poco dinero pues quiero gastármelo en en alguna editorial transparente claro luego qué pasa que pues mi canal mi cuenta de instagram es tan pequeña que las grandes editoriales no colaboran conmigo suelen ser las pequeñitas y son a las que yo daría mi dinero entonces bueno tengo ahí un dilema yo personal que más otra movida que ha habido esta semana otra movida con el tema de las colaboraciones es que realmente estos dos puntos lo de minotauro y esto de las colaboraciones eran puntos que yo tenía para hablar en un directo ¿vale? pero bueno pues ya que ha salido esta semana el tema pues vamos a comentar un poco a ver si queréis que más playe más otro día pues seguimos hablando del tema porque la verdad yo creo que os queda para bastante debate ¿no? todo el tema de colaboraciones ¿sí o no? colaboraciones pagadas ¿sí o no? la manera que se tiene de colaborar ¿qué significa colaborar? que dependiendo de la editorial ¿qué es lo que te exigen y lo que no al colaborar? bueno en este debate siempre hay como dos líneas muy marcadas ¿no? la gente que dice que sí que las colaboraciones son bien y otras personas que no se fían de las reseñas que están hechas por una colaboración ¿no? entonces bueno yo entiendo las dos partes ¿vale? voy a hablar desde mi perspectiva de reseñadora que me parece realmente una una palabra mal utilizada porque claro es que el problema es que como este departamento de influencia de crítica literaria de reseñas literarias no está bien establecido no es como cuando antes había unas personas que eran críticos literarios y escribían sus reseñas en periódicos, revistas, radio, televisión ¿vale? y era como solían ser periodistas o escritores pero eran críticos también ¿no? y estaba todo como muy marcado ahora no ahora cualquier persona desde la que tiene un conocimiento de la leche hasta la que ha comenzado a leer y está ilusionada y quiere hablar de lo que lee pues sube su contenido a las redes ¿no? entonces es complicado ¿por qué? yo entiendo que las editoriales para mandar libros pues miren los números ¿no? porque en teoría pues ellos lo que quieren es que ellos lo que quieren es que tú seas su escaparate para mostrar su producto que en este caso es un libro pero es un producto igual que una crema ¿vale? entonces las editoriales son empresas que lo que quieren es una persona que de visibilizar a su producto con el menor coste posible y que llegue a la mayor gente disponible ¿no? entonces pues lo que acaba pasando es que como no hay unas bases establecidas a las primeras personas que les empezaron a enviar libros gratis les pareció estupendo maravilloso pero claro tú haces un trabajo ahí detrás vídeo, foto, reseña todo el trabajo que hay detrás de un libro que te mandan que a mi parecer sí que tendría que tener un coste para la empresa que te contrata ¿vale? más allá de un libro claro pero es que hay como dos variantes para a mi parecer está publicidad y reseña ¿no? o sea no es lo mismo vamos a volver al pasado ¿no? no es lo mismo que una editorial contrate un anuncio en el periódico que se vea la nueva novedad en novela negra ¿vale? y te ponen la fotico de la novela con una mini sinopsis la editorial da tanto para eso que una reseña de un crítico especializado en la radio ¿vale? no sé, el formato da igual el caso es que no es lo mismo porque una cosa es publicidad y otra cosa es crítica o sea al final estás mostrando el producto, estás dando a conocer el producto ¿vale? pero no sé cómo explicarlo ¿se me está entendiendo? o sea entiendo ay que difícil entiendo que hay editoriales que lo único que les vale a esas empresas sea enviar el libro físico, el objeto a una persona que tiene muchos seguidores y que la persona simplemente seña el libro y ya está y después los usuarios que vemos las cuentas veamos ese libro en 50.000 cuentas a la vez y nos entra por los ojos y al final lo compremos ya está simplemente una imagen visual este libro nuevo, esta portada, mira que chula x tema, aquí lo tienes es que una reseña de media hora en un canal una reseña con fotografías en una cuenta de bookstagram no sé, son como niveles diferentes de trabajo ¿no? porque en la primera simplemente has tenido que hacer la foto, mostrarlo y ya o en la foto del vídeo que también tiene su cosa pero no tienes que leerte el libro en la segunda parte ya has tenido que hacer un trabajo más exhaustivo y más profundo del producto que te han enviado entonces pues entiendo que haya las dos cosas es decir, la empresa que te mande el libro y ya está es este el pago y las empresas o los particulares que pagan por una reseña una opinión mucho más profunda y más trabajada Diosito bueno no sé si me estoy explicando si lo estoy explicando bien pero claro es que hay temas que no todo es blanco y negro ¿no? es como muy complejo pero entras en las redes y todo el mundo se ataca y ¡uh! ¡uh! bueno ¿todo esto a qué va? pues va a que pues por lo visto en el twitter de instagram que es que no me sale el nombre pues hubo bastantes quejas por lo visto pues sobre el tema este de que hay bookfluencers que les van a 50.000 libros las editoriales y claro pues esas personas me enseñan y ya y nunca se les vuelve a ver el libro yo lo entiendo es lógico o sea es que realmente no se les puede pedir más o sea si una empresa a ti solo te manda el libro no te paga no yo no creo que sea obligado hacer nada más con ese producto que te manda porque el resto si tú no has pedido ese libro porque quieres leértelo como lector ya está el resto es trabajo no remunerado entonces para mí no no tiene sentido bueno la gente pues eso se queja porque pues hay cuentas muy grandes que les mandan todos los libros y cuentas pues más pequeñas que a lo mejor tienen más engagement es decir te pueden seguir menos gente pero la gente que te sigue te hace muchísimo caso todo lo que recomienda se lo compra eh y a lo mejor tienes una cuenta de mil seguidores y cien te hacen super caso te comentan todo eh se fían de tus gustos y tal y luego el que tiene diez mil seguidores al final pues los que le compran el libro son veinte que se compran el libro a raíz de lo que él recomienda ella ella esa persona recomienda vale entonces bueno pues las cuentas pequeñas se quejan de que pues muchas veces las editoriales no colaboran con ellas por el número porque las editoriales se fijan en el número y estas otras cuentas más grandes les mandan un montón y luego pues no se lo curran ¿no? básicamente y bueno pues ha salido eh un book influencer de estos de la vieja escuela eh haciendo un vídeo un poco como riéndose de estas personas ¿no? eh para mí no han sido las mejores formas porque eh realmente eh esas personas que tienen la cuenta pequeña tú has estado en ese lugar esa persona también ha estado en ese momento ¿no? y y ahora eh sobre esta comunidad está todo muy saturado hay muchas redes eh hay mucha gente hablando de libros no es un target no es un producto eh que que a instagram a tiktok le interese realmente porque si os fijáis eh cuando pones los cuando subes los reels y tienes que poner los temas de los que vas a hablar en ningún momento en ningún apartado en ninguna etiqueta hay el tema de libros literatura o sea realmente a las empresas que les interesa pero a las redes sociales se la pelan los libros ahora mismo y es así o sea si no algo más harían para que las cuentas que nos dedicamos a esto estemos más visibles entonces como se la pela y somos un montón pues lógicamente pues la gente que empieza ahora pues no tiene tanta repercusión como hace 10 años cuando solo había 5 canales que hablaban de libros vale es normal pero pero a mí es que estas formas de menospreciar a una persona simplemente porque tenga menos seguidores no me gusta nada la verdad porque pues es que no para mí ya hace mucho tiempo que tengo claro que la el talento la calidad no lo miden la gente que te siga lo siento es así pero las empresas sí que tienen ese baremo para realmente decirte si tu trabajo vale o no y eso es una mierda porque es que incluso ya no sólo para trabajar en redes sino para trabajar fuera de las redes para que una editorial te publique un manuscrito te dice tu manuscrito estupendo maravilloso pero llámanos cuando tengas 10.000 suscriptores más 10.000 seguidores más en tu cuenta de instagram me parece tristísimo pero por desgracia es la realidad entonces bueno al final yo creo que tenemos que saber distinguir un poco pues pues cuando un bookfluencer utiliza las redes para publicitar algo sin más y por lo que sea recomienda una novela entonces pues también está pues en los gustos que tiene cada persona no sé yo creo que al final si tú sigues a una persona mucho tiempo consigues saber si te está diciendo la verdad o no no si su reseña su crítica es sincera o no yo creo vamos no sé a lo mejor no a lo mejor es que somos muy falsos por aquí this is the problem bueno seguiría hablando sobre este tema y enlazaría a otros temas por ejemplo me gustaría hablar un día de el cansancio el la sobrecarga mental la sobrecarga visual que y de contenido que tenemos nos pasa yo estoy súper saturada últimamente estoy muy saturada o sea estoy tan saturada que no o sea entro a instagram casi por obligación no me apetece escribir nada no me apetece grabar lo único un poquito más pero como que no no sé hay algo sobre todo en instagram que era como la plataforma que más me gustaba y últimamente es como que me da pereza todo estoy agotada es como que siento o sea por una parte estoy viendo cosas que me gustan y disfruto y cuando me toca la parte de subir contenido para que la plataforma no se olvide de mí para que no sé qué lo único que siento es que para qué lo hago para qué lo hago qué sentido tiene o sea está empezando a perder el sentido para mí yo sé que es una fase que estamos en febrero pero ya en mi mente todavía estoy en el héroe yo lo sé pero bueno una es la saturación visual y mental de contenido creo que tenemos contenido en exceso y a veces necesitamos desconectar el coco y irnos a pasear y escuchar pajaritos solo necesario y después también un poco el tema de la interacción social en redes no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo yo tengo un sentimiento extraño que es un sentimiento que me pasa en la vida real o sea no es un sentimiento que me ocurra solo en redes pero claro cuando se me empieza a activar más en redes como que aparece como una alerta en mí y me dice Laura a lo mejor esto está siendo un poco tóxico vale aunque sí tengo que decirlo soy cáncer tengo ansiedad crónica y bueno pues veo cosas donde no las hay me entra un poco de cosa de porque esta persona antes interactuaba conmigo y ahora no he hecho algo y ya pasa de mí estas cosas que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver o sí pero que más da al final digo si x persona ha dejado de interactuar conmigo mmm y ha sido porque he hecho algo en concreto que más o sea el problema es de esa persona que le ha molestado algo que he hecho yo en concreto no mía no pero bueno sí son cositas que me rayan pero bueno eso para otro día porque no quiero que este vídeo se haga eterno no sé si voy a editar mucho pero llevo media hora hablando y ya mi cabeza está cansadita bueno dejadme en los comentarios qué opináis de estos temas que hemos traído aquí a debate y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós